La Guardia Civil, en el marco de la Operación Calabrea, procedió a la detención e investigación de 21 personas responsables de diversos robos de más de 17.500 kilos de aceitunas sustraídas en la comarca de Las Vegas. En total, se han esclarecido 6 robos en explotaciones agrícolas situadas en la comarca, en concreto en los municipios de Valdaracete, Fuentidueña del Tajo, Chinchón, Villaconejos, Villarejo del Salvanés, Colmenar de Oreja y Brea del Tajo. La investigación se inició el pasado mes de enero de 2023, tras recibirse una denuncia en el cuartel de Estremera, en la que un agricultor manifestaba haber sufrido un robo de 8.400 kilos de aceitunas en varias fincas de su propiedad. El análisis de la misma permitió que se relacionasen otros hechos de similares características en la comarca. Como consecuencia de los diferentes dispositivos de seguridad ciudadana orientados a reportar la seguridad en este tipo de explotaciones, se detectó un vehículo a plenaruz del día el pasado 2 de febrero, en el que cinco ciudadanos transportaban 140 kilos de aceitunas, de las que no pudieron justificar su licita procedencia. El avance de la investigación permitió llegar a los agentes hasta dos almazaras situadas en las provincias de Toledo y Guadalajara, donde al parecer recepcionaban el fruto de dudosa procedencia. Tras su entrada y registro, se intervino documentación relativa a la compra-venta de más de 17 toneladas y media de aceitunas relacionada con los investigados y el precinto de depósitos con más de 6.000 litros de aceitunas. Se ha investigado a cinco personas y detenido a otras 16 más con edades comprendidas entre los 20 y 57 años y a quienes se les imputan delitos de hurto, fraude y receptación. ¡Suscríbete al canal!